A lo largo de todo el invierno vamos a hacer la reposición de todo el arbolado de la villa, sobre todo aquellos que por diferentes situaciones ya están viejos, han secado, o tienen algún tipo de daño, o han sido golpeados, o simplemente hay que reponerlos porque ya es necesario. En ese sentido, logramos intentar hacer en invierno esa gran reposición. Hemos hecho alrededor de una plantación de 573 árboles en toda la villa, sobre todo para que estén listos ya para la floración, que es ahora en primavera y en verano. Y luego también hemos aprovechado para hacer dos plantaciones importantes, una que es en las laderas de Azeta, en el Parque Natural de Azeta, que además ahora se está haciendo ya la obra para quitar ese colector y por tanto dejarlo ya listo todo el parque con los nuevos árboles. Hemos intentado plantar alrededor de unos 50 árboles que son diferentes tipos de madroño, robles, encinas, todos autóctonos de la zona. Y también hemos hecho una plantación aquí justamente en Rivas, junto a la central de Rivas, de 100 robles, para completar un poco todo este gran terreno que tenemos y empezar un poco ya a prepararlo en un futuro para que sea un gran bosque y un gran parque de uso público. También decir que hemos aprovechado para toda la reposición en los parques y jardines, en la plantación de 8.000 bulbos, sobre todo de narcisos y tulipanes, que es esa floración bonita que sale ahora en la primavera y el verano, e intentar en esas zonas en las que no podemos plantar árboles porque es imposible, pero sí, jardines bonitos, que estén listos ya también para la primavera y el verano. Por tanto, es algo que solemos hacer todos los años y lo complementamos también con la tala de árboles, de arbolados que tienen una gran dimensión, que tienen peligros, que se puedan caer determinadas esquimas y sobre todo también que son árboles que muchos de ellos pueden estar enfermos y también los revisamos todos anualmente. Por tanto, bueno, pues ha sido una operación importante y alrededor de esos 572 árboles que hemos plantado completan ya un censo de árboles que tenemos de importo de unos 11.500 árboles, con lo cual para un municipio de 3 kilómetros cuadrados casi 4.000 árboles por kilómetro cuadrado es una cosa importante para más un municipio que está muy urbanísticamente saturado porque no tenemos más terreno, pero que sí intentamos disponer del máximo número de metros cuadrados de zonas verdes y especialmente el máximo arbolado y jardines para que la ciudad tenga una imagen diferente. Yo lo he calculado, pero serían como 4 portugalujos por árbol, ¿puede haber? Bueno, tenemos alrededor de 46.000 habitantes y tenemos 11.500 árboles censados, pues se puede decir que prácticamente... Pero bueno, a mí me gusta decir más por kilómetro cuadrado que tenemos casi 4.000 árboles y eso es importante en una ciudad, que es verdad que en todas nuestras calles, si la gente y los vecinos se fijan, intentamos tener árboles de alineación, que son muy importantes porque no solamente las calles tienen que ser para que circulen las personas o los coches, si es necesario, o para que aparquen, pero también los árboles y el mobiliario urbano pues dan a la sensación de las calles cuando florece el árbol en todas las calles de la ciudad, pues la verdad es que un aspecto bonito a la misma. Y especialmente todas aquellas zonas periurbanas que tenemos, el disfrute de paseo a zonas verdes, intentar que sean el 100% habitables por los vecinos y las vecinas. Así que, bueno, en ese sentido, todos los años hacemos un gran esfuerzo en el tema del arbolado y también en el mantenimiento de los parques y jardines.